COTIDIANIDADES ¿Hacemos parte de una comunidad? Escucha hermano la canción de la alegría De la palabra griega koinonia se desprende el concepto de lo común, de la comunión, de vivir en comunidad, que en el fondo significa la esencia de la vida. Entender que hacemos parte integral de un todo, de una misma y única creación. De un mismo cuerpo común al que conocemos como universo. Y aunque algunas personas parecen diferir de este concepto, seres humanos como Janet Mosquera nos demuestran las bondades de esa comunión. En la cual la mejor comunicación es el servicio, el aportar y no el apartar, el vivir para, sí, el amor al próximo. Y de esto Janet sí que sabe. No solo por haber logrado en su comunidad una integración tal que comen de una misma olla, de un mismo plato. Sino porque ponen en práctica aquella perla de Foyer que dice que no cree, que no vive de acuerdo a sus creencias. Ella es Janet, la princesa y hoy la reina de una colmena que ha encontrado la verdadera miel en la unión fraternal de una nueva raza, oriunda de una África latinoamericana y que hoy se ha entremezclado para poner sus dones, fortalezas y hasta sus expectativas en una misma dirección. Patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera. Janet, una mujer especial, ganadora de un gran premio, el de demostrar que en medio de las diferencias se constituyen las fortalezas de una comunidad. Una mujer común, que vive en comunión, una mujer de aquellas que nos describe Proverbios 31. Fuerza y honra son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Me encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Y esta es nuestra princesa, una mujer que le sonríe a la vida y que comparte incluso un cáncer letal al cual le ha encontrado sus bondades, tal vez porque gracias a este y a tantas adversidades ha entendido que solo a cada instante se debe elegir el disfrutar de nuestras cotidianidades, el transformarnos. Cotidianidades Cotidianidades Tenemos que llevarte salud integral Cotidianidades De gente, cultura y una nueva ciudad Cotidianidades De tus vivencias, es un programa social Cotidianidades Este es tu espacio, la hora ideal Cotidianidades 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 Cotidianidades